Hace unos días la ONU publicó un estudio, una encuesta que hace precisamente sobre la percepción del género. 49% de las personas encuestadas, con un alcance global del 85% de la población, lo cual es bastante, muchísimo, piensan que los hombres son mejores ejecutivos que las mujeres. Ejecutivos, CEOs, gerentes, lo que tú quieras. ¿No? Hombres y mujeres, no estamos hablando de hombres. Entonces yo, ¿qué es esto? ¿Qué opinas? Yo me hago la misma pregunta. Y justo trabajo bastante en esto del acercarme con espacios, sobre todo corporativos, para platicar del por qué importa, aún para la gente que está en la diversidad. Porque tenemos un problema. Arranquemos por los feminismos. Hay cuatro millones más de mujeres que hombres en México. ¿En qué momento todavía estamos atrapadas dentro del espacio de la minoría? Uno. Pero vas y miras, y esto es común en muchos otros lugares. Y el problema es que la solución global, y hay que hacerlo, o sea, no me estoy posicionando en contra para nada, pero la solución global para los problemas de toda aquella diversidad es la palabra inclusión. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero es como si tuviéramos una escuela, un colegio, donde hay un niño bully y 10 niños bulliados. Que le están pasando muy mal esos niños bulliados. Y nos fuéramos con los niños bulliados y les dijéramos, ¿y para cuándo la marcha? Y nadie esté trabajando el por qué ese niño bully sigue impune, ejerciendo violencias. ¿Quieres que tu oficina sea muy buena para las mujeres? Hay que trabajar o despedir a la gente misógina. Esta lógica aplica para gente homofóbica, racista, clasista, xenófoba y demás. Y entonces, al no posicionarnos en contra de la exclusión, sino solamente a favor de la inclusión, estamos haciendo la mitad de la tarea. Y por consecuencia, entonces, a gente que no entiende bien él, pero ya, ya trajimos a gente de la oficina. ¿Por qué no se arregló todo? Y es porque todavía tienes gente homofóbica ahí. Y eso no se suele mostrar con racista o clasista o xenófoba. Algo importante sobre este informe de PNUD que comentas, pues bueno, es un informe mundial, ¿no? Pero, pues justamente hace un par de semanas salió la Enadis nuevamente con los datos ya más recientes y encontramos que el 50% de la población, tanto mujeres y hombres, sigue estando de acuerdo con la afirmación de que la mayoría de las personas jóvenes son irresponsables. Ahora que entendamos por jóvenes, eso queda al margen de cada quien. Yo me sigo viendo como joven. Pero, bueno, la ley general de niñas, niños y adolescentes ya no me percibe como tal desde hace varios años. Pero siguen existiendo estas percepciones sobre diferentes grupos poblacionales en función de qué atributos y qué comportamientos tenemos que ir haciendo poco a poco. Y esto se traspola sí o sí al lugar del trabajo. Por ejemplo, antes de venir acá, igual estuve dándole como una revisada a estos datos últimos de la Enadis. Y nuevamente, casi un 17% de las personas considera que las mujeres deben ayudar más que los hombres. En los trabajos de quehaceres del hogar. Sí hubo una disminución en ambos parámetros comparativos desde 2017, pero esto es parte de una transformación de cultura. Y eso lleva años en todas las empresas. No es que das un taller de una hora y tanto tu white collar y tu blue collar y toda tu población abierta de la empresa, pues ya van a comenzar a tener actitudes mucho más incluyentes. Lo que se tiene que hacer es ir moviéndoles ese chip de dónde están sus sesgos, por qué los están reproduciendo y no llegar desde, al menos ese es mi punto de vista, no llegar desde una óptica tan punitiva de crimen y castigo, porque si no, no estás logrando la transformación cultural. Y en las estrategias de derechos humanos y, por tanto, en diversidad e inclusión, esa cuestión de punitivismo es un debate que ya se ha encontrado, al menos, que no es la mejor solución. Y tenemos que rebasarlo y apostar al cambio cultural y nos va a tardar un tiempo. Pero bueno, creo que este tipo de espacios, como el que está organizando ahorita Dalian Power, pues justamente nos permiten tener estos debates que no se tienen a lo largo del año y que se tienen que tener todo el año. Claro, no solo este mes. Rápido un paréntesis, para quien no sepa qué es de nadie, es esta encuesta que hace el Inegi sobre precisamente discriminación. Entonces, es lo que nos trae esa información de, ok, se habla mucho, hay muchas banderas, la marcha del orgullo, está padrísima. Bueno, todavía hay una polémica ahí que sí participó o no y se ha vuelto comercial o no. Pero, pero, este, que estancamiento, ¿no? Claro, no, yo complementaría mucho lo que ya mis compañeras y compañeros establecieron, ¿no? Yo creo que las empresas, a lo largo del tiempo, pues se fueron dando cuenta que al ser espacios de trabajo más incluyentes, ¿no? Donde se valoraran los distintos puntos de vista o formas de ser, pues tenía más productividad y, por lo tanto, más ganancias, ¿no? O sea, eso, perfecto, todas y todos lo entendemos. El problema es cómo atacar estos problemas estructurales como el patriarcado, como el racismo, como la homofobia o la transfobia. Y el problema es que ha sido cómo se ha visto históricamente estos problemas, ¿no? O sea, pensamos que el racismo, por ejemplo, o el patriarcado es un problema individual, ¿no? Y que tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos y que eso nos lleva a tener actos de discriminación. Bueno, sí, es parte de todo un sistema, pero el problema es que nos quedamos ahí, ¿no? Y es lo que en el antirracismo llamamos este antirracismo liberal, ¿no? O sea, el problema es de la persona que está mal, entonces tú dale unos tallercitos de sesgos inconscientes, dale unos tallercitos de... Y ya con eso ya vamos a ser súper antirracistas. Y la realidad es que no, o sea, son problemas estructurales que tienen que ver básicamente con la distribución de derechos y de privilegios. Entonces, en tanto no cambien esas estructuras, pues por muchos esfuerzos que haya de parte de las empresas, pues no va a cambiar nada. Y por eso las cifras que nos dices, ¿no? Tanto dinero invertido en diversidad e inclusión y no cambia nada. Ahora, está el debate, ¿no? Siempre es importante como aterrizar. Es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de los gobiernos exigirles a las empresas, porque bueno, por ahí también ya hay mucha legislación que empuja a las empresas a que tengan empleados más felices y libres. Bueno, yo más bien me atrevo a decir que es miopía por parte de las empresas, porque, a ver, consideremos este ejemplo, es un ejemplo nomás, llamémoslo pseudo académico. Una empresa estadounidense que contrata a solo agentes estadounidenses que quiera hacer tacos con gente que nunca ha venido a México y lo único que sabe México es lo que ha visto en la tele y en el cine. Yo creo que algo van a hacer mal. ¿En qué momento nos hace sentido tener una empresa que la dirigen hombres, donde el equipo de administración son hombres, donde el equipo de contabilidad, desarrollo, diseño y programación son hombres y que luego saquen un producto y digan, eso es para todo el mundo? Cuanto, perdón, pero todos somos humanos, ya no incluye mujeres. Todas, todas, no, pero el punto es que al hacer productos desde una posición monocultural, o sea, sin diversidad contratada, entonces tu producto es por definición de nicho, porque algo no estás viendo. Hay una estadística que topa que las empresas que tienen contrataciones diversas con correlación directa generan más dinero. Entonces a mí me rebasa ver que hay gente que genuinamente argumenta contra la Corte Suprema estadounidense el derecho a no venderle un producto a una persona porque no están de acuerdo con su estilo de vida y estos procesos de la exclusión. Entonces sacan a relucir que las empresas están trabajando con un enfoque de nicho. O sea, si la gente que consume tu producto es gente diversa, más vale que quien desarrolla el producto también. Entonces déjate de que les toque o no es miopía. O sea, se están dando un tiro en el pie al tener una empresa solo de un. Es que hay empresas que solo contratan gente de una universidad. Y pues ya pasó en la campaña de Orgullosamente Indio, no? O sea, en donde la idea era maravillosa porque era darle la vuelta a la narrativa, pero la ejecución fue fatal, no? O sea, las personas que estaban en las fotos que ahí salían nunca les habían dicho pinche indio, no? Bueno, no sé si se pueden decir, pero bueno, se hagan la palabra y ponían orgullosamente. Y dices, claro que esta campaña la hicieron los mismos que viven en la condesa, que fueron a las escuelas y todos son blancos y les parece una vida brillante. Y eso es lo que dice Ofelia. Si no tienes un equipo diverso por esa fuerza, vas a tener un producto. Cuánta gente indígena estaba trabajando ahí? Así es. O sea, cuánta gente participó en esa creatividad y les dio su opinión? O fueron y se la pidieron siquiera. E incluso sobre lo que comenta Pepe. Eh, antes yo me acuerdo que había unos antipremios que se llamaban las publivíboras, creo que justamente premiaban a la publicidad racista y premiaban, lo estoy entrecomillando. Entonces ahí y no voy a decir marcas, pero ahí había una cantidad de empresas que justamente igual y partieron de un de un lugar de no sé si de inocencia, pero sí de desconocimiento y que pusieron a puros cuates que a veces siento que igual yo me estoy describiendo cisgénero, blancos de la Ibero, ETC, este y dijeron lit la mejor idea y pues ya cuando salieron al mercado cada vez una tendencia es que tu mercado tiene mucho mayor escrutinio sobre lo que haces, sobre tus campañas de publicidad, sobre tus responsabilidades en cuestiones de medio ambiente, derechos humanos, más allá de las obligaciones de a quién le toca o no. Porque si si nos vamos a cuestiones de obligaciones, yo lo vería como una cuestión incluso tripartita. O sea, si tienes el Estado, tienes la ley federal del trabajo que es súper ambigua, este en general la no discriminación solo se contemplan los artículos primero, en el segundo, en el 132 y en el 133. Y ahí pues uno tiene que buscar en las fracciones. Pero pues justo justamente queda queda como una patita chueca porque no hay quien haga esta especie de auditoría que normalmente yo no soy fan de lo punitivo, pero bueno, no hay. Y por la parte de las empresas también se tiene que reconocer que varias. Igual hay un sesgo porque yo estoy en una y soy responsable de los temas de D&I, pero sí se han observado pues algunos avances. O sea, no estamos yo creo en el punto en el que estábamos hace 10 años. Por eso existen incluso comunidades como Dalia, porque pues las empresas ya están viendo la urgencia de retener el talento, desarrollar el talento y que existe una representatividad, que es lo que ahorita desean un poco Pepe y Ofelia, que es lo que no hay en la gran mayoría, no vemos los boards y quienes comprenden esos boards. Generalmente son hombres, son blancos, son cis, están en un margen de edad entre 40 a los 60, tienen apellidos más rimbombantes, impronunciables, probablemente estuvieron en un Ivy League y ellos no son los malos de la historia, más bien son el producto de lo que ahorita comentaba, Pepe, de algo mucho más estructural y han habido algunos avances de determinadas empresas que por ejemplo dicen pues sabes qué voy a hacer, voy a poner una meta, no tanto una cuota, pero si una meta que de aquí a 5 a 10 años yo ya tenga un 40 a 40 entre mujeres y hombres. Y ahora el segundo paso sería ver cómo son esas mujeres, cómo son esos hombres, qué tan resalizadas son, son de la diversidad o no, viven con discapacidad, o sea, pero se tiene que ir haciendo justo porque cuando tú te estableces una meta te obligas a hacer toda una re ingeniería de procesos, de políticas, de campañas, de atracción, de talento, o sea, ir a los procesos en tu ed en toda la vida laboral de la empresa, de las personas. Y le añado que además hay un proceso económico detrás de esto, o sea, hay un argumento financiero. Ahí te va. Entonces está esta leyenda de que la gente que se le despide por discriminación, pues ya se van a costo de que a alguien no le gustó y listo. Me cuento perdón, pero esa persona si está en perfecta capacidad de hacer su trabajo, no más que a alguien no le gustó que usara tacones para trabajar. Esa persona deja un hoyo de productividad que se paga, hay un costo de adquisición de talento que se paga y hay un costo de capacitación o no de actualización de la persona que acaba de llegar. Hay una encuesta más medianamente viejita que topa una cifra para México. Yo creo que es una encuesta, entonces podemos tomar esto con una kilotonera de métrica de sal, pero hay una encuesta que topa que las pérdidas para México por estos tres procesos son como 419 millones de dólares al año. No es una cifra pequeña y no existe una cultura empresarial de que si alguien despide a alguien por un proceso de discriminación. Quién lo va a pagar? No, como que no hay accountability alguno de acá, porque además de paso la gente que se queda en la empresa también está hablando de algún argumento enteramente financiero y capitalista. La gente que se queda en la empresa se desmoraliza y eso también tiene un reflejo contra finanzas. Si tú ves que si tú estás trabajando en la empresa y ves que tu jefe es misógino contra otra morra, igual tú trabajas diferente. Claro. Y justo eso me lleva a insistir sobre sobre el punto, el riesgo de nadie. Pensábamos que habría una regresión con los derechos para el aborto en Estados Unidos y hoy la hay y hay otras cosas que están sucediendo. Ustedes han visto en algún punto sienten o nadie juraba, o sea, no, al contrario, se juraba que Trump no iba a llegar a la presidencia, ese tipo de cosas. Pero pero de repente quizá debemos observar ciertas cosas que suceden o que no suceden. No si 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 se mantiene a la gente homofóbica en las empresas. Existe algún riesgo en que vayamos para atrás, porque por otro lado está la gente de ay no, ya otra vez van a empezar con el tema. No se este ya 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 si ya los gays ya si. Y qué más? O sea, un poco el hartazgo ante también tanta conversación. Híjole, yo diría que si hay un riesgo de acuerdo con ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays en Estados Unidos. Bueno, internacional más bien, no solo en Estados Unidos, se han presentado más de 70 iniciativas anti LGBT en los congresos estatales de Estados Unidos. Una cosa es que no pasa. Una se han pasado. Tenemos el caso de Utah, tenemos el caso de Florida, tenemos algunas, algunas que van muy avanzando en Texas. Y no lo igual no lo pensamos hace dos, tres años de que eso no va a pasar y que incluso una marca de café de las más famosas a nivel global, pues justamente no está poniendo las cuestiones de pride dentro de sus franquicias por miedo a este incumplimiento legal. Entonces eso no lo veíamos hace hace un par de años, no? Y no solo en Estados Unidos. En Italia también ha venido una serie de legislación anti LGBT, particularmente a sus familias homoparentales. En España estamos viendo también un avance muy preocupante. En Uganda, lo que se acaba de aprobar hace un par de semanas, en Rusia se acaba de anunciar nuevas medidas y por extensión Bielorrusia. Entonces estamos viendo por qué? Porque este discurso de odio en general y aquí yo voy a mi formación de politólogo es un discurso muy atractivo para el electorado y para la gente. El buscar un enemigo que es distinto a mí y un enemigo a quien yo le puede echar la culpa de los problemas de todo, aunque no tenga nada que ver, sean las mujeres, sean las personas LGBT y las personas racializadas, etc. Es generalmente son las personas racializadas las que son mayor víctima de esto junto con las personas LGBT. Es un discurso muy atractivo para el electorado, porque así es. Yo me deslindo de cualquier responsabilidad cívica y vámonos, me subo al tren, me subo al tren de quemar banderas LGBTI, me subo al tren de quemar banners de Black Lives Matter. O sea, se vuelve un hilo conductor y creo que en México tenemos que prestar puntual atención a cómo estos discursos de derecha y de extrema derecha están permeando, y particularmente en gente joven. Eso es lo que más preocupa, porque ni siquiera son de 60 para arriba. Es gente centenial que pues quizás les tocó ya crecer en un mundo digitalizado, en un mundo donde donde el discurso de la inclusión es mucho más palpable y dicen no sabes que ellos, ellas, ellas son quienes están trayendo todo lo malo. Entonces es algo muy preocupante. Añado uno más también a los medios les sirve a ver el divide y conquistarás. El hace que la gente se enfoque en el divide. La verdad es que las divisiones es lo que nos fortalece porque eso es la diversidad. Es el conquistarás, es el hacer un arma de que existen grupos diferentes y entonces hay raros espacios donde hay otra edad que no lo deberían de existir. Por ejemplo, hay gente que piensa que las feministas y los LGBT y que no colindan y con todo perdón, pero L de LGBT no es de lechugas. Entonces, por supuesto que hay muchas mujeres en LGBT, L 20 y puedo seguir y capaz y en la G. Pero el punto es que por ejemplo, para observar el próximo año en potencia vamos a tener una división mediática que se va a crear. Yo veo esto venir. Yo escucho los tambores por detrás porque vamos a tener un candidato político que va a energizar a la G y vamos a tener una candidata política que en potencia energiza a las feministas. Y yo veo a los medios poniendo en competencia a feministas y a gente LGBT. Una discusión que hoy en día está pero llevada de más de llamas. Hoy en día yo ya sé de gente que se ha quitado la vía por esta discusión con mujeres que se presentan en un supuesto feminismo radical. Sé de gente que ha sido violentada, agresiva y que ha sido son mujeres que han recibido mucha violencia por parte de un grupo que supuestamente se presenta como supuestas feministas. Y entonces veré cómo van a tomar eso como arma política mediáticamente hablando el próximo año. Justo porque también energiza desde la comunicación y va a ser un problema. Bueno, y para aterrizarlo en el tema de las de las corporaciones PP, que dirías tú justo desde el punto de vista del racismo, no que decíamos a ver esto. Esto no cambia de un día para otro. Esto es cambiar la la mentalidad, de las cosas estructurales toma toman muchísimos años. Pero qué ven ustedes? Bueno, un poco contestando a la pregunta anterior, ahorita regreso al tema de la ultraderecha porque coincido con Mau y con Ofelia, que es importantísimo y si puede haber un retroceso. Hay que tener los ojos y la mente muy abierta, pero en el tema de por ejemplo si una empresa es responsable o no, porque luego muchas empresas me preguntan oye, pero yo soy responsable de resolver el racismo o la homofobia o la transfobia. O sea, o por qué estamos haciendo esto? No casi casi. Y la respuesta es pues en la sociedad. Ya lo mencionó Mau, no hay muchas entidades, no las familias, la sociedad organizada, el gobierno, pero las empresas también. Entonces, en esa lógica, digamos, obviamente hay una corresponsabilidad y también accountability, no? Y sobre todo, porque yo siempre le digo a las empresas, tú tienes un impacto en la comunidad y tomas de la comunidad, ya sea el talento, los recursos naturales, un espacio y en muchas ocasiones una voz, no? O sea, hay una narrativa de las empresas que tienen un impacto en el entorno. Entonces eres corresponsable, no? Además de que claro, si tú tienes ciertos lineamientos de diversidad e inclusión, puedes aumentar tu productividad. Perfecto, no? Muchas empresas dicen, bueno, es que ese es mi objetivo primario, primario, no? Entonces lo hago porque gano dinero. Está bien, no? Pero hazlo, pero si hay una responsabilidad. Ahora, también depende qué industria, no? A mí me ha pasado, les contaba hace ratito en el video que nos hicieron antes. Este es depende también la empresa. A mí en una empresa, una plática con una empresa minera, me decían, bueno, qué podemos hacer para derrocar al racismo? Si a una empresa minera, pues desaparecer, no sé. O sea, también depende qué tipo de empresa te lo diga, no? Una empresa minera es de la industria minera, es de las peores. Es cuando se habla de este, digamos comunidades, retribuir la riqueza que se que se extrae, no? En fin, bueno, esa es como un poco la lógica, pero en el tema narrativo, o sea, el impacto que tiene una empresa en estos cambios culturales también son importantes. Entonces yo lo que siempre digo es si las empresas tienen que tener este compromiso, pero siempre no, o sea, no como tokenismo ni como pinkwashing, brownwashing, sino que en realidad haya cambios estructurales primero al interior de la empresa que también den un ejemplo a otras, este en cuestión de política y de inclusión. Empresas diversas empleados en el closet. O sea, eh, las últimas encuestas, pues eso nos dicen, eh, y lo sabemos. Eh, que no es que no están entendiendo, que, que hace falta, eh, porque no es suficiente, eh, quizás ahí a ver, eh, yo voy a contar un poco de mi experiencia. Yo antes de incorporarme a la firma venía del servicio público, eh, y me acuerdo el, el primer momento que entré a Iguay y vi a todo el mundo con estos listones clásicos de, de arco iris y dije, ya saqué marido. O sea, de aquí ya saqué marido mañana. Cuatro años llevo en la firma y no he sacado marido. Pero, este, yo, yo no tenía esa noción de la figura del aliado, porque en el servicio público lo hacemos esta obligación, y si no te meten una amonestación en función pública y chao. Y, y acá cuando yo empecé a ver a la gente con estos arco iris y lo me dicen, no es que soy aliado. Y yo, ay, este, realmente sí, sí fue para mí en lo personal este brinco, sí fue muy enriquecedor. Ahora, como Pepe dijo, se tiene que ver la industria y se tiene que ver el tipo de la empresa. O sea, la firma siempre ha sido sumamente abierta a temas LGBTI, pero no es la gran realidad del empresariado en general y en particular del empresariado mexicano, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya hay algunos datos medio viejitos como el Endosig, que era la encuesta nacional sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género de 2018, más del 80% de las poblaciones LGBTI escuchamos en algún momento algún comentario negativo hacia otra persona por su orientación sexual e identidad de género. ¿Y eso qué te hace? Que te vuelvas a meter en el clóset. Y es un desgaste estar puta. Este, si digo algo o que dices pareja y viene el gay silence, no de que ya van a saber que eres gay y es sumamente desgastante estar destinando buena parte de tu tiempo al que no sepan con quién vivo, que no sepan con quién me relaciono, porque no sales una vez del clóset en el trabajo, sales como 27 veces en el trabajo cada que estás interactuando. Entonces, desde el momento en el que tú vas construyendo una cultura de inclusión, desde la C-suite y que cascadie tone of the top, y vas poniendo cuestiones que a veces uno dice sabes que no tienen mucha relevancia como los pronombres en tu correo electrónico o la banderita LGBTI. Sí tiene un impacto porque la otra persona dice sabes que al menos yo ya vi si este correo lo recibo de pepedofilia, no me tengo que ocultar hacia ellos. O sea, puedo yo realmente pues decir quién soy y destinar esta productividad a propiamente a la chamba. Y también lo que es cierto es que destinamos más tiempo a veces en el trabajo que con nuestras familias y en nuestras casas. Y qué desgastante tiene que ser el hecho de estar en un espacio en donde no puedes decir abiertamente que eres gay, que eres lesbiana, que eres una persona no binaria, este entre entre otras cuestiones. entonces eso es un poco también como mi perspectiva personal. Yo sí tuve una buena experiencia al momento de hacer este brinco público privado, pero sé que mi experiencia no es la de todas las personas. Este pero no sé si ahí hay un hay un gran libro que recomiendo que lo escribió John Brown, Lord John Brown, pues sí o de la petrolera y lo sacaron del closet como en 2009. Algo así. Es un libro hermoso porque él uno se retira de BP. Nadie le pide su renuncia en su momento, pero le da pena. Y nueve deja sobre la mesa ciento treinta y tantos millones de libras estalinas en beneficio, lo cual yo creo que dejando quien perdió la vida por este proceso, yo creo que es la salida de clases más cara que se me ocurre, pero después de eso sienta cabeza de por qué ni el CEO podía decir que era gay y hace este análisis financiero y habla un poco de estos temas de cuánto se pierden las empresas, de que no existe una cultura, de que la gente pueda así, porque es que no solo es el tema gay, hablamos de neurodivergencias, mamás solteras. Si yo digo la palabra travesti, mucha gente piensa en un hombre en falda, pero es igual de travesti, una mujer en pantalones y no más para ver la misoginia asociada con este proceso. La ropa no tiene género, pero hay quien sí lo interpreta así y por consecuencia se expresa la misoginia. Si una mujer se pone un traje o pantalones es porque la reunión seria. Si va a una reunión seria o va a presentar algo, pero si un hombre se pone tacones es causal de despido y eso es una expresión de la misoginia y puedo seguir con esto. Y a dónde voy con lo que quiero compartir aquí? Es que una de las cosas que la gente no ve de los procesos de la inclusión o del posicionarse en contra de la exclusión es que también hay que considerar reparaciones. Por qué? Porque si tú tienes una persona abiertamente LGBT o alguien que conviva con cualquier diversidad, esa persona es posible que le ha tocado muy difícil en su crecer, no en llegar a la empresa, la haya tocado en su vida y entonces ahora la empresa necesita esta persona adentro porque tiene que expresar diversidad hacia afuera para tener un producto que no sea de nicho, pero no están tomando en cuenta que por ejemplo, en un matrimonio lesbo maternal hay dos techos de cristal. Entonces considera tú que esto puede impactar y por qué se da eso? Pues porque es que el techo de cristal es en parte una deuda histórica. Mi abuela, mi mamá y yo hemos tenido salarios menores y entonces por supuesto que no me pueden pedir a mí que tenga acceso a dinero, contactos, formas de educación y yo soy una persona privilegiada, pero yo no puedo tener todo esto que una persona que toda su vida ha convivido con el privilegio, etcétera, matanormada, blanco y que es hombre. Sí, no, bueno, y si hablamos por ejemplo en el tema del racismo, de entrada ya la palabra diversidad, aunque entiendo por qué existe y aparte es una realidad, o sea, vivimos en una sociedad diversa, todas y todos tenemos características que nos diferencian, que nos hacen únicas, únicos. Sin embargo, la palabra diversidad en este ambiente de diversidad, equidad e inclusión habla de el otro, ¿no? O sea, está la estrategia de mujeres, la diversidad es las mujeres, ¿no? La norma es el hombre, ¿no? La diversidad LGBT, ¿no? O sea, la diversidad es todas las personas lesbianas, gays, trans, exe, queer, pero la norma es lo heterosexual, ¿no? Este, y ahora, ¿no? El pilar de raza etnia, Entonces, ¿quién es la norma? La persona blanca, ¿no? Y así nos podemos ir con el capacitismo y demás. Entonces, eso ya de entrada, pues, presenta un, un, una idea de que el otro es el que tiene que, que hacer ciertas cosas para poder entrar a esta norma, ¿no? Y entonces, como yo soy la empresa que sí está abriendo esta puerta, ¿no? O sea, es una cosa como hasta de salvación, ¿no? El salvador blanco o el salvador corporativo, entonces voy a abrir la puerta a estas, a estas diversidades. Yo creo que también de ahí, este, se presentan varias problemáticas, ¿no? Y en el caso del racismo en específico, me, me, me identifico mucho con lo que decía Ofelia, ¿no? O sea, yo soy un hombre privilegiado, ¿no? Yo estudié en el ITAM, tengo una maestría en el extranjero, y aún así, durante mi carrera me tocó vivir muchas, eh, cosas dentro del trabajo de racismo, ¿no? Y yo soy una persona morena, que me considero racializada, con una familia que viene de una, eh, digamos, historia indígena, ¿no? Y digo, bueno, imagínense una persona tan privilegiada como en mi caso, alguien que no lo sea, ¿cuántas violencias no va a vivir? No solamente en el espacio de trabajo, sino fuera, ¿no? En la calle, en las políticas públicas. Entonces, creo que vale la pena hablar de, de estas cosas y que las empresas pueden hacer para evitar que, porque decimos, las mujeres son el 50% de la población, en México las personas racializadas son más del 80%, o sea, no estamos hablando de una minoría, ¿no? Si no es la generalidad. Y sobre lo que dice Pepe, yo creo que esa es como la próxima barrera para las estrategias de inclusión en México, es hablar de privilegios y hablar de interseccionalidad. En Estados Unidos ya se tiene muy desarrollado lo que es el privilege y se analiza, existen diferentes ejercicios como la caminata del privilegio, que Pepe ya ha hecho hasta videos públicos allí en, no sé si se pueden decir marcas, pero en plataformas de videos en, en donde justo pues el hecho de reconocer tu privilegio no implica que eres el malo maldito de la historia, o sea, implica a que seas consciente de que no todas las personas parten, partieron, partimos de la misma línea de salida. Y por eso es también cuando se debate un poquito la idea de la meritocracia, pues sí, cuate, pero yo no tuve nunca que dejar de estudiar para trabajar y no tampoco, no era papá soltero, o sea, o no hacía cuatro horas de mi comunidad de origen a la escuela y teniendo que transbordar 39 veces. Entonces ese tipo, y por qué lo dicen? No, pero es que no, porque no hay más mujeres en puestos de liderazgo. Obviamente no, güey, no va a haber. Sí, pues no, no haces que también los hombres hagan, se hagan partícipes, en la corresponsabilidad a un hombre. Nunca yo nunca voy a esperar, incluso haciendo lo que se llama el cispas cinco, o sea, o o a veces cuando, cuando me masculinizo, como cuando hacia afuera, pues yo me doy a entender como bueno, soy cisgénero, pero cuando me doy a entender este o mi lectura es un hombre blanco, cisgénero masculinizado hasta cierto grado, que ahí ya tendremos que tener otro debate que entendemos por masculino, pero yo nunca voy a esperar en una entrevista de trabajo que me digan tienes hijos. Claro, ¿Quién los cuida? Si no, ¿Quién los cuida? ¿Quién se encarga de ellos? O salir de una entrevista y decir, híjoles que traigo mis skinny jeans y me voy a subir al metro. Pues no, son cosas que nunca nos atraviesan. Y es justamente el ejemplo más palpable del privilegio masculino, pero cuando lo tocas, prendes ahí pelitos de machitos que dicen no existe. Claro que aprovecho para dejar ahí nomás una rápida solución para esto. Un condensado que tengo yo con la gente con la que justo le pregunta acerca de qué sucede con los profesor del privilegio. Dos, uno se reconocen. Si me tocó más fácil y hay gente que ha tenido que trabajar más para a veces estar en su lugar de suerte, si pueden estar ahí. Pero dos, lo que hay que hacer es trabajar para que no sea necesario tener ese privilegio para estar ahí. Me explico, o sea que si está bien o que tú estudias y tienes una maestra y demás para que contraten gente, piden esas maestros, entonces hay que trabajar para que no sea necesario. Me explico para que no sea una obligación, que la gente requiera ese privilegio para poder estar ahí. No es la única solución, pero no malo dejo ahí del si no saben qué hacer. Past reconocer el privilegio, trabajen para que ese privilegio no sea necesario para que la gente esté donde están ustedes. Pero no, nada más rapidísimo. Es impresionante cómo todavía hay mucha resistencia dentro de las empresas a hablar de privilegio. O sea, a mí me ha tocado espacios en donde los hombres blancos, muy privilegiados y en posiciones de poder, se ofenden con los entrenamientos antiracistas. O sea, me estás diciendo que yo soy racista. No, no, no. O sea, no se trata de culpar a las personas. O sea, se trata de hablar de síntomas de esta estructura. Y entonces ahí me recuerda mucho el libro. No recuerdo el autor, pero es en Estados Unidos, se llama White Angry Man, no, donde habla justamente de esta reacción, no, este movimiento reaccionario ya de los hombres blancos, de estos, este, digamos, prácticas de diversidad e inclusión, no. Cómo les molesta que todo el tiempo estemos hablando de diversidad, no solo de mujeres LGBT, de poblaciones racializadas. Entonces, pero el problema es que este sector privilegiado, pues es quien domina las posiciones de poder en las empresas. Entonces, por eso es preocupante. hemos avanzado quizá en cuestión de entender o admitir el privilegio. Quizá hubo unos pasitos socialmente, pero fuera de las empresas. Sí, mi pregunta era, ¿qué tanto dentro de las empresas? Este, pues, no me, me lo, lo veo como, no sé, yo no conozco ningún estudio que me, este, nos diga eso, quizá por eso, porque, porque no hemos avanzado en nada. No, es que incluso en temas de racismo no se ha avanzado mucho. Hace dos años Pepe y yo saca, bueno, el racismo MX, YY y Amcham, sacamos en conjunto la primera encuesta sobre intentar ver cómo está el racismo o los esfuerzos antiracistas en las empresas. Y a reserva ahorita lo que Pepe también complemente, mucho se cascadea de las políticas globales de Estados Unidos. Entonces, estas cuestiones como, por ejemplo, el racismo, pues no se va a manifestar de la misma forma porque no tuvimos un movimiento de derechos civiles como se tuvo allá. Entonces, yo creo que en México, en algunas cuestiones sobre ya en el entorno empresarial, el reconocer de privilegios, estamos pasos atrás agigantados, pero creo que se está poniendo a poner la semillita del debate. Y eso es lo importante, porque si no se debate ese tipo de cuestiones, pues difícilmente se van a llegar a planes de acción. Y creo que ahorita aprovechando la coyuntura que estamos en junio, una de las mejores formas en las cuales podemos ir abarcando este tema de privilegios y de interseccionalidades, es ponle la práctica. Si vas a sacar, por ejemplo, un comercial o una pauta que hable sobre inclusión LGBTI, pues no pongas que todo parece la cámara nórdica de comercio, o sea, con gente rubia. Intenta también a poner personas racializadas, poner a personas de talla baja, poner a personas con cuerpos diversos, porque justamente ahí poco a poco tú vas a ir abriendo la discusión mucho más allá. Incluso ya, y por eso lo vemos hasta en la bandera del progreso, que ya no es el arco iris únicamente clásico, sino se ponen estas franjas que hablan de tono de piel, que hablan de identidad de género. Entonces yo creo que una de las mejores prácticas y de las cuales yo también creo que con el riesgo de no caer en el tokenismo es hazlo mediante tus estrategias de atracción de talento. O sea, cómo estás poniendo a la gente que quieres atraer? Ponla diversa, ponlo como lo que es, y también conforme cómo vas al mercado. Yo hago mucho esa pregunta. Cuando me invitan a platicar en empresas acerca de todo esto que tiene que ver con el posicionamiento antiexclusionario, mi primera pregunta es ¿quién trans trabaja aquí? No, casi nadie. Ah, ok, soy la única persona trans que han contratado. Me contratan para que venga a decir que apoyan a la gente trans. No, si salta, salta mucho. Y del otro lado, la verdad es que detrás de todo esto, pues a ver si hacemos un mal lo suficiente, si estamos mejor, no? O sea, versus como estamos hace 100 años, 50, no? Me explico si hace suma ha mejorado. Sí, la plática está ahí también, pero insisto que es un problema de mil pies. Hay una historia acerca de una cosa que sucedió. Bill Gates dio una plática en el 2008 en Arabia Saudita, se presenta y la audiencia está segregada. La mitad no puede hablar. Mujeres de un lado no pueden hablar. Hay nadie. Partición física. Y al final un chaval le pregunta al señor Gates, ¿cree usted que Arabia Saudita va a ser un país competitivo en los próximos años? Le decía culpa en el 2010. Él dice siempre y cuando le ganan a la mitad del talento que no puede ser parte de la actividad, no? traigamos esto a los procesos de la exclusión. En un país donde el 80 por ciento de la gente entra en un proceso de racialización, pues por supuesto que bien que si tú te la pasas diciéndole al 80 por ciento del mercado, que no son parte de la inclusión del producto o del desarrollo del producto, ¿cómo esperas que tu producto sea competitivo o hasta consumir? Porque yo creo que se requiere una cantidad titánica de hubris hacer una revista entera con solo gente blanca y decir es para todos. Ahora el poniéndonos en el lugar del otro, donde creo que es mi caso. Yo he aprendido muchísimo en los últimos años como van cayendo los veintes, uno va entendiendo, uno va viendo cómo es el mundo, uno se va dando cuenta de muchas cosas, no sé sus historias personales, pero creo que que justamente en el en el otro panel hablaban de ayúdenos, téngannos paciencia, no? Y a veces parece no pareciera porque no, no lo no sé qué es así o no sé, que que no hay una paciencia ante quien no entiende, quien hay gente que no quiere entender, hay gente que no le conviene entender, pero hay gente que quisiera quizás entender y no que qué recomendación haría? O sea, cómo cómo podemos promover eso? Más que o sea, porque si es es dejarse y revolución y es levantémonos en armas, pero en un plano mucho más dócil, quizás si es posible, no lo sé. Igual no es tan dócil, pero es algo que es la realidad te va a pegar en la cara. Este yo recuerdo en dos mil diecinueve cuando fuimos al al aután y cual que es este sómite de inclusión de personas LGBTI y estamos por abrir el primer servicio sanitario neutro y hablamos con con nuestras pares de Estados Unidos de la misma firma. Decíamos es que no tenemos a gente trans a lo que nos respondieron. Si la tienes, solamente que todavía no está el ambiente de seguridad en donde ellas puedan levantar la mano y decir aquí estoy. Este y lo mismo ha pasado con personas que viven con algún tipo de discapacidad que te dicen es que no tengo accesibilidad. Pues el día de mañana te va a llegar alguien en donde va a ser un talento potencial y no te vas a poder excusar porque no, no tengo una rampa. Fíjate, porque eso puede escalar y es lo último que queremos. Entonces todas las empresas en general, particularmente las empresas grandes, es saber que la realidad les va a pegar en la cara y es mejor ser preventivo que reactivo. Algo que yo, por ejemplo, lo veo mucho es cuando salió la norma de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo que fue hace un par de años. Todo el mundo decía no, pues mañana saquemos el protocolo de acoso y el de hostigamiento. Pero güey lo tuviste que haber tenido hace siete años, o sea, no ahorita que ya te van a poner una multa. Entonces justamente por eso tiene que ser algo preventivo en ir. Bueno, está bien, queremos tener un protocolo, por ejemplo, para si una persona levanta la mano y dice voy a comenzar a transicionar, no? Este, pues bueno, ve entonces desde ahorita ve chequeando con tu equipo de RH. Oye, cómo le hacemos? Como justamente nosotros nos encontramos ahorita construyendo el nuestro, este, pero analizando todos los procesos en to end para si el día de mañana alguien levante la mano, sepa lo que va a pasar o personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, no sé, visual, ir checando si tenemos, no sé, alarmas estrambóticas en el techo, en el caso de un siniestro. Este, pero también estoy hablando desde la realidad de una empresa del tamaño grande, no? Este, se tiene que ver también a cuestión pymes a veces, pero yo creo que es, es el momento ideal para ir haciendo una estrategia planeada sobre diversidad, equidad e inclusión desde una óptica interseccional, este y poco gradualmente ir pues justamente en este cambio cultural y ya para no, no tardarme más, este no le dejen la chamba solo a RH, porque no es solo la chamba de RH o del equipo de inclusión o el equipo de responsabilidad corporativa, es una, eh, una responsabilidad que implica a todas las áreas de la empresa y que posteriormente va a ir cascadeando en la gente que tienes trabajando. Me atrevo o añado que no solo la gente trans de una consultoría con una empresa que tiene un pantel de contratación como de 5,500 personas, una cosa así y se acercaron conmigo porque me dicen Ophelia, estamos listos para contratar a la primera persona gay de la empresa. Como te digo que creo que ya la no no más que no tienen. Imagínate que es así de agresivo su ambiente, que no permiten que alguien comunique una cosa así como que no soy lejos en caso pasa en todas las esquinas que justo hay algo que te va a explotar en la cara si no lo estás viendo desde ya. Pero la realidad y mi solución para este problema, más bien yo lo veo desde los procesos del que a la gente le comienza a importar que la diversidad también viene para acá. O sea, eh, las reglas anti trans en el deporte, el cual puedo hablar largo y tendido de cómo esto es una herramienta política que se está usando para discriminar y para usos nada que ver con la gente trans se han ocupado para sacar a más mujeres que no son trans del deporte, que mujeres trans llevan nueve mujeres que las han eliminado de su potencial de competencia porque no entran dentro de un estándar blanco de límites de testosterona. O sea, las nueve mujeres que han sacado el deporte con las reglas anti trans todas son mujeres que no son trans negras. Entonces te cae el 20 de cómo todas las reglas o el sistema que existe de la exclusión afecta también a la gente que está excluyendo un hecho mucho más. Pero yo lo veo desde la curiosidad. Hay un corto que recomiendo que se llama Perl, B-U-R-L, pero es una bolita de estambre que llega a trabajar en oficina tan monocultural de solo hombres que se llama Bro Capital y es totalmente monocultural. Y ojo a la palabra ahí. Todo el mundo habla igual, se ve igual, se vista igual, presenta igual, llega Perl y pues Perl convive con sus cambios de cultura y se trata de integrarse. No vean muy bonito. Pero lo que me interesa de esto es que esto es totalmente real. Hay una reseña de Perl que le publicó en el país donde alguien le dice a Perl que peca de no demostrar que el feminismo debería de ser de clase y que qué vas a hacer, querida Perl el día que quieras tener hijos o estás trabajando todo el día en la oficina. Cómo vas a tener hijos? Que lo primero que hay que decir es señor, es una bola de estambre. Y segundo, hay que considerar que hay gente que genuinamente está posicionada en contra de la diversidad. Entonces, dentro de todos estos procesos también hay que visibilizar que hay gente que está encontrando hoy con esto, que no hay cómo no ser revolucionario para un hombre patriarcal agresivo. La más mínima seña de cualquier cosa que comunique mujer es una amenaza para la gente privilegiada. La equidad o la igualdad ya es una desventaja. Entonces, si tú suavizas el mensaje, de todos modos lo van a ver agresivo. No hay cómo, no hay cómo. Mi solución siempre es trabajar con la curiosidad. Cuando conocemos, hay un rubro de la gente trans que es tantito más aceptada la gente trans nacional. Y lo meto en las tres. La gente trans nacional, nacemos y te asigno una nacionalidad porque te tocó de nacimiento. Capacito, te identificas de otra, vas, cambias, cambias quién eres, cómo te presentas, cultura, cómo te llamas, hasta te podría superar si lo quieres ver así. Con el nuevo gobierno pides una serie de documentos que comprueba que tú ahora eres de otro lugar. Transición. Y todavía hay alguien que te va a mirar los ojos y te va a decir tu biología. La biología básica dice que no eres de acá. Hay gente que insiste que la nacionalidad está en la biología. Suele ser que esto es un esfuerzo que viene desde la exclusión. Entonces, si consideramos que la gente transnacional culturalmente hablando está un pelito más aceptada porque hay mucha gente que está en contra de esto. Podremos hablar de cómo son los procesos de convivir con una persona transnacional. Conoces alguien de Perú que se come, cómo hablan? Ay guau, así dicen. O sea, no dicen cruda, no chucha aquí guayabo ratón guayabo cruda. A que no? Y es muy gozoso porque no hablamos así acerca de las otras diversidades. Guau, o sea, puede ser pansexual, intersexual y trans al tiempo. Qué está pasando? No? Cómo no nos causa asombro de que tengamos la ciencia o la comunicación o la información no más de que se puede transicionar y ser quien seas sin importar cómo naces. Eso como no nos causa alegría. Así que mi solución para todo esto ahora ojo que trabaja en comunicación, es mujer con martillo. Todo lo veo como clavos, pero mi solución viene desde desarrollar una cultura de la curiosidad alrededor de la diversidad porque ahí podríamos también hablar de cómo es la vida de la gente neurodivergente, la gente neurodivergente en software es hermosa porque todo el desarrollo de software desde otra esquina. No crees que todo funciona? Ok, entregas a una persona con TDAH no a ver cómo la usa en vez de hay que hacemos para tener políticas exclusivas para trabajar con estas personas que necesitan una cosa. Ay no, como molestan con el lenguaje en vez de guau. Me estás diciendo que en Twitter el lugar donde menos creerías que se crea un consenso de nada de las redes sociales nació un modo diferente para comunicarnos, para que incluya gente con identidades no binarias. Si eso a mí me causa mucho asombro y esa es mi solución. Sembrar una cultura de la curiosidad. Cómo es la vida de la gente que estaba en México hace 100 años? Sabes como que como no nos causa eso asombro? Claro. No. Y eso podría ser menos confrontacional. Si te dijera yo en una frase que que no se ha entendido de lo trans que dirías, o sea, porque también es tan abrumador. Me parece todo, todo el tema no, no de lo trans, todo el tema de todo que puede ser este muy complicado y a lo de la curiosidad está súper interesante. Me parece un gran gancho, pero pícale la curiosidad. Ahí te dejo una muy interesante. Yo creo que todas las personas son trans, así como todo el mundo es un poquito que es ser trans implica para muchas personas cambiar lo que se te asigna al nacer y con todo perdón, pero todo el mundo modifica su cuerpo. Todo el mundo declara hegemonía sobre su cuerpo. Los derechos reproductivos y los derechos de hegemonía sobre el cuerpo feministas también son derechos trans y lo digo porque si es que la cirugía, los tratamientos, esas cosas que se asocian con el ser una persona transgénero no se desarrollaron para la gente trans. Yo tengo tías que están en tratamiento hormonal, el mismo que yo. Técnicamente yo soy una mujer menopáusica desde los 30 y entonces dentro de este proceso así le rascas y todo el mundo va al gym, más de dietas, cambia cómo se presenta las cirugías de reafirmación de género. Por supuesto que se ocupan para gente que no es trans. Hay gente que pone implantes de cabello. Eso es reafirmar tu género. Si lo piensas, todo el mundo tiene un pelito de algo trans por ahí y no más nos culpan a nosotros porque la diferencia es que la gente tiene un género transexual y hasta algún grado de la gente travesti atentamos contra la norma moralina de tener una supuesta misión de vida de venir a reproducir. Gran cosa. Pepe. Pues bueno, me encanta después de escuchar a Ofelia siempre me quedo así maravillado y coincido plenamente en que yo creo que uno de los consejos es no enfocarse, que es difícil porque son las personas que normalmente están en posiciones de poder, pero no enfocarse en lo que las personas van a sentir como agresividad, no? Porque como ya mencionó Ofelia, no? Cualquier de política de equidad para una persona en privilegio va a ser leída como opresión, no? Entonces no podemos enfocarnos en eso y yo creo que hablando de pymes es importantísimo que las empresas sean abiertamente intencionales en contra de cualquier discriminación, ya sea una discriminación machista, LGBT fóbica. Y el ejemplo claro pongo dos o uno en en este restaurante aquí de Polanco que abiertamente en 2022 separaba a las personas por su tono de piel de acuerdo a no para estar en la ventanita o no de 2022 para las personas que dicen no, no hay racismo en México. Bueno, ahí eso es una muestra y esta empresa por muchas sucursales que tenga, pues no es este igual o no es este estas grandes empresas, no? Entonces en una empresa así es importantísimo también tener esto previo, no? Como precaución, no? Ya no nada más este pensando en que evidentemente el consumidor tiene una afectación directa, no? Sino también la marca puede llegar a sufrir, no? Lo que ya también Mao mencionaba. Entonces yo creo que la otra recomendación es ser intencionales, o sea, abiertamente posicionados en contra de estas estructuras y actuar en consecuencia, no? Porque si no, solo se quedaría en la superficie, sería tokenismo de nuevo, pero si hacer acciones reales, este posicionándose con intencionalidad. Pues muchas gracias, Mauricio, Ofelia, Pepe, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Mi nombre es Laura Manso. Gracias por acompañarnos.